¡Miau! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡No! ¡El Family Show! ¡¿Quién empezó?! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Piu! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Dú, dú, dú, helado! Du, 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 helado ¡Aquí tienes! Du, papá Helado, helado, me encanta Dulce y delicioso helado A las hormigas les gusta también ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ah! ¡Tantas hormigas! ¡Papá, papá, papá, mi rico helado! ¡Oh, oh, oh! ¡Desapareció! ¡Oh! ¡Papá, ayúdame! ¡Oh, oh, oh! ¡Bibby! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí tienes! ¡Toma, compra otro! ¡Pero vamos a compartirlo esta vez, ¿de acuerdo? ¡Ajá! ¡Aquí tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Yay! Tu, papá, papá Helado, helado, me encanta Dulce y delicioso helado A las abejas les gusta tan bien ¡Vas, vas, 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 vas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Toma, papá! ¡Toma, papá, papá! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh! ¡Wow! ¡Je, je, je! ¡Papá, papá! ¡Mi rico helado! ¡A-oh! ¡Desapareció! ¡Oh! ¡Oops! ¡Se derritió! ¡Oh! 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 ¡Hagamos helado que no se derrite! ¡Helado que no se derrite! ¡Helado especial nos encanta! Bebe tan suave, lo quiero probar ¡Vamos a hacer un helado especial! ¡Pata-ta-tu-tu-tu! 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 ¡Hacia alto! ¡Tu-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Helado que no se derrite! ¡Yu-hu! ¡Nyami, nyami! ¡Oh! ¡Yay! ¡Miau! ¡Hagamos helado! ¡Ok! Pon leche, crema y frutas en una bolsa de plástico y pon la bolsa en otra bolsa con hielo y sal ¡Y ahora agita! ¡Ja-ja-ja-ja! ¡Ja-ja-ja-ja-ja! ¡Mmm-um-um-um-um-um! ¡Tuturu-turu-turu-turu! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Wow! ¡Hacer helado es divertido! ¡Y también es muy delicioso! ¡Ja-ja-ja-ja! ¡Guau! ¡Quiero tomar helado! ¡Ajá! ¡Bip, bip, tutu! ¡Bip, bip! ¡Bip, bip, tutu! ¡Tli, tri! ¡Bip, bip! ¡El robot de helados está aquí! ¿Ah? ¡Guau! ¡Es mi papá! ¡Él es muy genial! ¡Bip, bip, tutu! ¡Clic, clic! ¡Bip, bip, tutu! ¿Qué quieres tomar? ¡Espera, Mimi! ¡Debes insertar una moneda! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Puedes comer solo un helado! ¡Ok! ¡Bip, bip, tutu! ¡Bip, bip, tutu! ¡Clic, clic! ¡Bip, bip, tutu! ¿Qué quieres tomar? ¡Ah! ¡Quiero un helado de vainilla! Robot de helados, Pip, bip, bip! ¡Prepára tu helado, ñamí, ñamí! ¡Robot de helados, bip, bip, bip! ¡Prepára tu helado, ñamí, ñamí! ¡Helado de vainilla! ¡Aquí está! ¡Helado, helado! ¡Maci, ñamí, ñamí, ñamí! ¡Helado, helado! ¡Namí, ñamí, ñamí! No tomes demasiado helado, solo uno a la vez. ¡Pero quiero más! ¡Solo un poco más! ¡Solo un poco más! ¡Helado helado, ñam, ñam, ñam! ¡Bip, bip, tutu, clic, clic! ¡Bip, bip, chuchu! ¿Qué quieres tomar? ¡Robot helados, bip, bip, bip! ¡Prepara tu helado, ñam, ñam, ñam! ¡Robot helados, bip, bip, bip! ¡Prepara tu helado, ñam, ñam! ¡Helado de arco iris, aquí está! ¡Puedes comer solo un poco del mío! ¡Ok! Robot helados, bip, bip, bip! Toma helado, ñam, ñam! Robot helados, bip, bip, bip! Robot helados, bip, bip, bip! Toma helado, ñam, ñam! Robot helados, bip, bip, bip! ¡El helado, helado, ñam, ñam! ¡Toma mucho helado, ñam, ñam! ¡Un rico helado! ¡Oh! ¡El helado, helado, ñam, ñam! Creo que tiene dolor de estómago. ¡El helado, ñam, ñam, ñam! ¡Chicos! ¡No tomen tanto helado! ¡Ay! ¡Nunca volveré a tomar tanto helado! Sí, solo uno a la vez. ¿Por qué no es bueno tomar demasiado helado de una vez? El helado puede contener una gran cantidad de ingredientes de altas calorías como azúcar y crema. Así que si comes demasiado, podría irritar tu estómago y darte un dolor de barriga. Además, el azúcar y la crema en el helado pueden hacer que aumentes de peso. Y eso no es bueno para tu salud. ¡Ay! ¿Come solo un poco a la vez? ¡Apúrate, mami! ¡Haré la pizza más divertida del mundo! Ok, comencemos siguiendo estos pasos. Hagamos una pizza, hoy cenaremos pizza. Rueda, rueda la masa, gira, gira la masa, unta, unta la salsa también. Ponemos queso y elige ingredientes. ¡Pimientes! ¡Pi, pi, 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 piñentes! ¡Pu, pu, pu, pudín! ¡A, a, sin pudín! Pe, 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 peperoni ¡Hey! ¡Pu, pu, pu, pudín! ¡A, a, sin pudín! ¡Pi, pi, 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 piña! Pú, 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 pudín No, pudín no Así es como se hace una pizza Una pizza perfecta de pimientos, peperón y piña para ti ¿Por qué no podemos poner pudín en la pizza? ¡Ya llegaron! Comencemos la fiesta, díganme qué trajeron ¡Sa, sa, sa, saltemos! ¡Ba, ba, ba, banana! ¡Bote de helado de banana! ¡Ja, ja, ja, sonríe! ¡Ajá! ¡Li, li, li, limonada! ¡Paleta sonriente de limón! ¡Oh! Pú, 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 vuela! ¡Pi, pi, pi, pitaya! ¡Milkshake volador de pitaya! ¡Guau! ¡Es hora de la cena! ¡Nos queremos divertir! ¡Comida rica para todos! ¡Vamos a comer! ¡Guau! ¡Todos están divirtiendo! ¡Entonces hagamos la pizza más divertida del mundo! ¿Puedo agregar pudín? ¡Por supuesto! ¡Puedo poner todo lo que quiera! ¡Claro! ¡Usa tu imaginación! Hagamos una pizza, hoy cenaremos pizza Rueda, rueda la masa, gira, gira la masa, unta, unta la salsa también ¡Pomemos queso! ¡Y elige ingredientes! Pi, 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 pimientos Pe, 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 peperoni ¡Nyum, nyum! Pa, 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 papaya Pa, 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 palomitas ¡Buena elección! Pe, 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 perejil Tu, 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 durazno ¡Pongamos más! Pa, 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 papas fritas Pi, 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 piña ¡Mis favoritos! ¡Y no olvidemos! Pu, 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 bim ¡Si, si, pudim! ¡Es hora de la fiesta! ¡Nos queremos divertir! ¡Horneemos una pizza! ¡Ah! Pizza de pimientos Peperoni Papaya Palomitas Perejil Durazno Papas fritas Piña y pudín ¡Qué delicia! Pi, 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 pizza ¡Papi! ¡Queremos pizza! ¡Ok! ¿Cómo podemos hacer pizza con una sandía? A veces es divertido hacer cosas fuera de lo normal y hacerlas a nuestra manera ¡Guau! ¡Es una pizza de frutas! ¡Oh! ¡Cuidado! Si intentas subir sobre las cosas, podrías caerte como Humpty Dumpty ¿Humpty Dumpty? ¡Sí! ¡Sí! Hicori, dicori, dog Subieron al reloj Subieron alto ¡Peligro! ¡Cuidado! ¡Peligro! ¡Oh no, no, Humpty Dumpty! Hicori, dicori, Humpty Dumpty Hicori, 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 Humpty Dumpty ¡Oh! Hicori, hicori, humpty Dumpty Subió al reloj Hicori, 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 humpty Dumpty Hicori, hicori, humpty Dumpty ¡Hicori, hicori, humpty Dumpty! ¡Cuidado! ¡Peligro! ¡Oh no, no, Humpty Dumpty! Y luego cayó Ni los caballos, ni hombres del rey Consiguieron armarlo otra vez ¡Por favor, ya no suban a nada! Hicori, dicori, dog Ahora subieron al muro Subieron alto ¡Peligro! ¡Cuidado! ¡Peligro! Oh no, no, Humpty Dumpty Hicori, dicori, humpty Dumpty Hicori, dicori, humpty Dumpty Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty luego cayó Ni los caballos, ni hombres del rey Consiguieron armarlo otra vez Si realmente quieren ser Humpty Dumpty Tengo una idea miau ravillosa ¡Ja, ja, 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 O escaleras. En su lugar podemos subir y trepar en áreas seguras. Seguro y alto. ¡Ha llegado su paquete! Rojo, 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 rojo. ¿Qué hay en la caja roja? ¿Qué puede ser? Rojo, 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 rojo. ¿Qué hay en la caja roja? ¿Qué hay globos rojos? Rojo, 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 rojo. ¡Son globos rojos, me encantan! Rojo, 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 rojo. Muchos globos rojos, ¡qué felicidad! ¡Wow! Amarillo, amarillo, ¿qué hay en la caja amarilla? ¿Qué puede ser? Amarillo, amarillo, ¿qué hay en la caja amarilla? ¡Oh! ¿Qué puede ser? Amarillo, amarillo, la caja amarilla. ¡Oh, qué emoción! Amarillo, amarillo, una abeja amarilla. ¡Corran! ¡Azul, azul, 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 azul! ¿Qué hay en la caja azul? ¿Qué puede ser? ¡Azul, azul, 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 ¿qué hay en la caja azul? ¡Azul, azul, 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 azul! ¡Un tiburón azul! ¡Detente ahí! ¡Azul, azul, 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 azul! ¡Un tiburón que muerde! ¡Lo devolveré! Verde, 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 ¿qué hay en la caja verde? ¿Qué puede ser? Verde, 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 ¿qué hay en la caja verde? ¡Gay! ¡Ranas verdes! Verde, 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 ranas verdes, cu, cu, cu. Verde, 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 ranas saltarinas, cu, cu, cu. Arcoiris, arcoiris ¿Qué hay en la caja? Arcoiris, ¿qué puede ser? Arcoiris, arcoiris ¿Qué hay en la caja? Arcoiris, abramosla ¡Miau Ravilloso! Oh, rojo, amarillo, azul, verde y arcoiris ¡Oh, papi! Ya no volveré a comprar compulsivamente Podemos reciclar estas cajas en lugar de botarlas ¡Wow! ¡Cajas de juguetes coloridas! Los bloques en la caja roja Y los autos en la caja amarilla Reciclemos cajas de cartón para ahorrar energía y proteger la tierra Vamos, chicos, necesitan levantarse y moverse ¿Por qué no salimos y hacemos ejercicio? ¡No! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Robotisco, baila, baila, robotisco Baila, baila, robotisco, robotisco ¡Por tu salud! ¡Por mi salud! ¡Por mi salud! Gira, gira tus brazos Pierna derecha, mueve la cabeza Agita, agita las caderas Agita, agita Agita, 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 agita Agita, 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 agita Agita, agita, agita Agita, agita, agita El robot dejó de moverse Necesita recargarse en el sol ¡Entonces vamos afuera! ¡Dios! Salta, salta, salta Brinca, brinca, asaltar ¡Mueve las piernas! ¡A saltar! ¡Más alto! ¡A saltar! ¡A saltar! Salta, 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 salta ¿Quedarse adentro o jugar afuera? ¿Qué es mejor? ¡Jugar afuera! ¡Conozco otro juego divertido! ¿Una carrera? ¡No, no! ¡Ey, ja! ¡Una carrera de super robots! ¡Súper robot! ¡Corre, corre! ¡Súper robot! ¡Corre, corre! ¡Súper robot! ¡Súper robot! ¡Por tu salud! ¡Por mi salud! ¡Hacia un lado, hacia un lado! ¡Rápido, rápido! ¡Hacia atrás, hacia atrás! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Lento, lento! ¡Eso es suficiente por hoy! ¡Ahora vámonos a casa! ¡No, no! ¡Quiero seguir jugando! ¿A qué juego quieres jugar? ¡Voy por robot! ¡Modo loco y vamos! Robos loco, brinca, brinca, robos loco, brinca, brinca, robos loco, robot loco ¡Con tu salud! ¡Nunca para! ¡Nunca para, nunca 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 para... ¡Detente! ¡Ya estamos en casa! Papi, déjame jugar con tu celular. ¡Vamos a salir a jugar! ¡Eso es! El ejercicio nos hace sanos y también nos hace sentir bien. ¡Sí! Habían diez en la cama y el grande dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó. ¡Oh! 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 Habían nueve en la cama y el grande dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó. ¡Oh! 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 Había ocho en la cama y el grande dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡A la vuelta! ¡Yay! ¡Oh! Había siete en la cama y el grande dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó. ¡Oh! Habían seis en la cama y el grande dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó ¡Ahhh! 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 Había cinco en la cama y el grande dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jaja! ¡Yay! Na 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 za ¡Despiértate, papi! ¡Tengo una idea, mi Aura büyyosa! Había uno en la cama Había uno en la cama Había uno en la cama Y el pequeño dijo ¡Papi está en llamas! Entonces todos dijeron ¡Vamos al rescate! Na, 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 na Na, 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 na ¡Vición cumplida! ¡Miau! ¡Guau! ¡Mira todas esas manzanas! ¿Contamos las manzanas juntos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Diez manzanas! ¡Ja, ja, ja! ¡Miau ravilloso! Niños, ¿ahora ya pueden contar del uno al diez? ¡Ja, ja, ja! ¡Yay! ¡Vamos a tomar helado! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡La tienda está cerrada! ¡Está cerrada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No llores, volvamos mañana ¡Helado, helado, helado, helado! ¡Es una máquina expendedora de helados! ¡Oh! ¡Helado, mami! ¡Quiero un helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Helado, helado, helado o helado! ¡Fresa, vainilla y chocolate también! ¡Qué sabor debo elegir! ¡Pip, pip! ¡Me gustaría un helado de vainilla! ¡Helado, helado o helado! ¡Helado, helado o helado! ¡Dulces, galletas y frutas también! ¡Elija su cobertura favorita, por favor! ¡Pip, pip! ¡Me gustaría unos dulces coloritos! ¡Helado, helado o helado! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Que atiende un robot! ¡Pip, pip, pip! ¡Quiero un helado! ¡Helado, helado o helado! ¡Helado, helado o helado! ¡Fresa, vainilla y chocolate también! ¡Qué sabor debo elegir! ¡Pip, pip, pip! ¡Quiero todos los sabores! ¡Helado, helado o helado! ¡Helado, helado o helado! ¡Nueces, galletas y frutas también! ¡Elija su cobertura favorita, por favor! ¡Pip, pip, pip! ¡Quiero todo! ¡Helado, helado! ¡Helado, helado o helado! ¡Pip, pip, pip! ¡Te atiende un robot! ¡Guau! ¡Mi helado es muy grande! ¡Mamá! ¡Me encanta la máquina expendedora de helados! A mí también. ¿Oh? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira tu cara! ¡Está colorita! ¿De qué sabor quieren? ¡Wow! El helado es delicioso, pero no comas demasiado. ¡Ajá! ¡Solo uno! Enjuágate la boca y cepíllate los dientes después de comerlo. ¡Helado! ¡Rico helado! Hola, hola, ¿qué helado quieres? Hola, hola, déjame ver. Helado, helado de fresa, por favor. Y pon un poco de dulces en él. Aquí está, págame por favor. ¡Gracias! Hola, hola, ¿qué helado quieres? Hola, hola, déjame ver. Helado, helado de arándano, por favor. Pon un poco de chocolate rico en él. Aquí está, págame por favor. ¿Puedo usar tarjeta de crédito? ¡Por supuesto! ¡Quiero vender helados también! ¡Ok! ¡Helado, rico helado! Hola, 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 ¿qué helado quieres? Hola, hola, déjame ver. Helado, helado de vainilla, por favor. Y pon un poco de nueces en él. ¡Aquí está! Págame por favor. ¡Gracias! ¡Helado, rico helado! ¡Helado, rico helado! Hola, hola, ¿qué helado quieres? Hola, hola, déjame ver. Helado de todos los sabores, por favor. Y pon todas las coberturas en él. ¡Aquí está! Págame por favor. ¡Gracias! Cuando vas al mercado y necesitas ayuda... Pide ayuda al empleado amablemente. Disculpe, ¿me podría pasar el pan que está ahí, por favor? Usa expresiones como disculpe, por favor y gracias. ¡Tú también lo puedes hacer! ¡Guau! ¡Mi pequeño bebé! ¡Vamos, cuidemos al pequeño bebé! Cuido a mi bebito, bebé amoroso, pequeño bebé. ¡Mi pequeño bebé! ¡Oh, está llorando! ¿Está bien? Yo te cuidaré. ¡Cuidaré! Contigo estaré. ¡Contigo! Bebecito lindo bebé. ¡Te amo mucho, mi bebé! ¡Iré a trabajar! ¡Adiós! ¡No te preocupes por el bebé! ¡Adiós! Cuido al bebito, bebé amoroso, pequeño bebé. ¡Oh, está llorando! ¿Qué debo hacer? ¡Bebé sigue llorando! ¿Qué debemos hacer? ¡Ajá! ¡No quiere jugar! ¿Sabes qué quiere? ¡Quiere beber agua! ¡Ajá! ¡Tenía sed! ¡Cuido al bebito, bebé amoroso, pequeño bebé! ¡No llores! ¡Está bien! ¡No, papi! ¡Esto es lo que hace mamá! ¡Entonces leamos un cuento! ¡Ajá! ¡Ror! ¿Dónde están mis leoncitos? ¡Ror! ¡Ror! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vengan conmigo, cachorritos! ¡Ja, ja, ja! Yo te cuidaré. ¡Cuidaré! Contigo estaré. ¡Contigo! Bebecito lindo bebé. ¡Te amo mucho, mi bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡A comer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuido al bebito! ¡Ja, ja, ja, ja! Bebé amoroso, pequeño bebé. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tómate tu tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo te cuidaré! ¡Cuidaré! ¡Cuidaré! ¡Contigo estaré! ¡Contigo! ¡Contigo! ¡Bebecito lindo bebé! ¡Te amo mucho, mi bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya volví! ¡Guau! ¡Hicieron un excelente trabajo hoy! Cuando nuestros padres no tienen suficiente tiempo para cuidar de nuestro hermanito o hermanita, ¿qué podemos hacer? Podemos jugar con el bebé. Podemos preparar la leche para el bebé. Y podemos cambiar el pañal del bebé. ¡Genial! ¡Eres un ayudante genial! ¡Mamá y papá estarán orgullosos de ti! ¡Guau! ¡Dinosaurios tan grandes y geniales! ¡Iré a buscar dinosaurios! Al pequeño Timmy le encantan los dinosaurios coloridos. ¡Busca a los dinos cantando una canción! ¡Dino azul! ¡Dino azul! ¿Dónde estás? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dino azul! ¡Lo encontré! ¡Un brachiosaurio azul! ¡Cuidado! Su mami grita... ¡No es un dinosaurio azul! ¡Es un cucharón azul! Al pequeño Timmy le encantan Los dinosaurios coloridos Busca a los dinos cantando una canción Tino amarillo, Tino amarillo, ¿dónde estás? Aquí está, aquí está, Tino amarillo Lo encontré, un tiranosaurio amarillo Su hermana ríe No es un dinosaurio amarillo Es una excavadora amarilla ¡Aquí tienes! Al pequeño Timmy le encantan Los dinosaurios coloridos Busca a los dinos cantando una canción Tino rosa, Tino rosa, ¿dónde estás? Aquí está, aquí está, Tino rosa No encontré un triceratops rosa Su papi dice no No es un dinosaurio rosa Es un helado rosa No hay dinosaurio Vamos, toma un poco de helado Aquí tienes, Timmy Están buscando dinosaurios, ¿verdad? Esos no Al pequeño Timmy le encantan Los dinosaurios coloridos De repente escucha una linda canción Dino azul, Dino azul, aquí está, Dino amarillo, Dino amarillo, aquí está Dino rosa, Dino rosa, aquí está Lo encontramos, un dinosaurio verde El gatito ruge Soy un dinosaurio verde Soy un dinosaurio verde Somos la familia dinosaurio Dibujemos un dinosaurio ¡Un dinosaurio! Primero elige tu color favorito Y dibuja un calcetín Un calcetín verde Ponlo boca abajo y dibuja sus brazos y piernas Brazos y piernas ¿De qué color quieres que sean las placas de su espalda? ¡Rocas! Ok Dibuja pequeños triángulos rojos en su espalda Ahora dibuja dos óvalos negros y dos puntos negros también ¡Ajá! ¡Ojos y nariz! Por último, dibuja una línea curva para su boca ¡Listo! ¡Buen trabajo!